En el sector de Catira, en Huatuzo de San Carlos, llegan varias personas a un establecimiento comercial y agreden con arma de juego a dos hombres que se encontraban en el lugar, uno de los cuales portaba brazalete electrónico. En este caso estas dos personas fallecen, la Fuerza Pública Reacciona se establece un operativo importante de manera que se detienen dos vehículos en un control de carreteras donde son abordadas siete personas las cuales en este momento están detenidas a la orden de la Fiscalía de San Carlos como sospechosos de haber cometido el hecho. La Fuerza Pública en conjunto con el OIJ están realizando todas las diligencias policiales con el objeto de judicializar el caso. La Fuerza Pública en conjunto con el OIJ está realizando todas las diligencias policiales con el objeto de la Fiscalía de San Carlos. La Fuerza Pública en conjunto con el OIJ está realizando todas las diligencias policiales con el objeto de la Fiscalía de San Carlos. La Fuerza Pública en conjunto con el objeto de la Fiscalía de San Carlos. ¡Gracias!